Llegó la Navidad y desde la montaña de Sidra, su hijo Luis Vázquez Relola y Lelonelo Para todos los que gustan, música con expresión Traigo la combinación de salsa con sello rea ojo Y mi cantana con pasión Con tu sabor mi hermanito, combina el ritmo cubano con el cantana del jibarito Y sin olvidar a mi gente de Nueva York, de Jack Music y también Orlando Alguna gente pregunta Pero tal vez por curiosidad O que quiere averiguar Cómo estará Luis Vázquez Y mira pero aquí usted no se puede ver A complacer a la gente Cantando al ritmo caliente Con sabor a mapelle A bailar en mapelle De más que se lo canto a usted A bailar en mapelle De más que se lo canto a usted Oye mi ritmo de Cuba a la bella Con salsa de Puerto Rico a tu bella A bailar en mapelle De más que se lo canto a usted Yo vengo del campo de Sidra Y le canto a mi boricuete A bailar en mapelle De más que se lo canto a usted Ahí vienen los reyes bailando Al ritmo del más bella A bailar en mapelle De más que se lo canto a usted Una parranda bien monta De más que se lo canto a usted A bailar en mapelle De más que se lo canto a usted Ahí báilalo Vacílalo A tu modo pasando la HB A bailar en mapelle De más que se lo canto a usted Ángelo Torres Llegaste a la fiesta A bailar en mapelle De más que se lo canto a usted A bailar en mapelle De más que se lo canto a usted Que lindo se ve mi arbolito Adornado con la estrella de Belén A bailar en mapelle De más que se lo canto a usted Traigo avellanas También turrones Traigo el cuatro y también tambores A bailar en mapelle De más que se lo canto a usted Familia Ahora te canto el mapelle Como le gusta a usted A bailar en mapelle De más que se lo canto a usted Ay mira pero esta Navidad De más que se lo canto a usted De más que se lo canto a usted Al ritmo de bomba y plena De más que se lo canto a usted Puerto Rico tierra del Edén De más que se lo canto a usted Te alegreo el jibarito De más que se lo canto a usted Cantando al compás de mi ritmo De más que se lo canto a usted ¡Feliz Navidad! Y que viva Puerto Rico Y que suene ese cuatro Habla Manny Habla, habla, habla Buena Luz Tú sabes Gracias Cheo